Hola amigos, soy otra vez. El tema de hoy es cómo convivir con las personas con la discapacidad visual. A veces hay reuniones familiares o de otro tipo donde podrían coincidir con nosotros. Ya el primer problema es cuando llega uno a la reunión y obviamente antes cuando yo pude ver, pude ir yo sola y saludar todas las personas que estaban presentes, pero ahorita se me dificulta mucho porque puedo lastimar a alguien con el bastón, sin querer tirar cosas o algo. Entonces, normalmente yo pido a Diego si me podría llevar para poder saludar a todos. La otra opción es igual que nos sentamos y que las personas que sí ven vienen a saludarnos, pero el problema con eso es que las personas que sí ven no se les ocurre que nosotros no nos podemos parar entonces a veces algunas no vienen a saludarnos sin querer. Entonces yo personalmente prefiero que Diego me lleva de uno a otro. Y luego el otro asunto que igual es un poquito complicado y nosotros batallamos bastantito es cómo entender dónde está la silla y cómo sentarse. Porque antes me describía Diego, es que está en tu derecha, hazte un poquito para atrás, a la derecha, a derecha. No, ahorita más a la izquierda y sí fue algo frustrante, no lo entendía, pensaba que me veía medio ridícula y no, no, no fue desagradable, no fue agradable hacerle así. Y estoy muy agradecida a una señorita que me pasó este tip, cómo hacerle. ¿Qué pueden hacer si ustedes sí ven y coinciden con una persona que no ve y se quiere sentar? Es algo muy sencillo, ponen la mano de la persona que no ve al respaldo de la silla y eso a nosotros nos da toda la información necesaria. Entendemos que ahí es el respaldo de la silla y entendemos perfectamente bien cómo sentarnos. Suponemos que estamos en un restaurante. Ahorita hay que pedir comida. Si ustedes trabajan como meseros, por favor pregunten a nosotros directamente qué es lo que queremos comer porque no podemos ver pero sí tenemos nuestros deseos y gustos y sí nos gusta elegir. Y yo sí ya sé cómo funciona Braille pero estoy bastante lenta cuando hay que leerlo. Entonces si me traen a mí un menú en Braille yo me tardo un buen tiempo antes de detectar qué platillos hay y los precios. Entonces ya me muero de hambre mientras que decido qué comer. Entonces para mí es una gran ayuda si la persona que me acompaña o el mesero explica qué platillos hay para poder elegirlos. Y luego una vez que me lo traen, los meseros ponen los vasos en la mesa. Normalmente ni dicen dónde lo ponen pero eso siempre pueden preguntar a alguien más o nos fijamos bien por el sonido donde se ubica nuestro vaso. Y de donde deben de estar el tenedor, el cuchillo y la cuchara es siempre importante que están en su lugar para que sabemos dónde buscarlo y el plato en frente de nosotros. Y luego tenemos un reto porque yo digo que siempre cada bocadillo es una sorpresa para mí porque a veces ni siquiera sé qué está en mi tenedor o en mi cuchara de todo que hay en el plato. Pero sí nos ayuda un pequeño truco cómo ubicar dónde están diferentes comidas. Aquí en mi plato, hoy me tocó un rico plato de frutas y es que lo sé es que hay cuatro frutas pero no sé exactamente dónde estarían. Diego, ¿me ayudas a explicar el truco, por favor? Claro, a las doce las manzanas. Aquí. A las tres las mandarinas. ¿Son estas? A las seis la papaya. ¿Sí? ¿Es esto? Y a las nueve el plátano. Ok, así, así. Y luego lo memorizo, obviamente, no me van a repetirle cada rato. Y luego es un, hay un detallito más. Por ejemplo, si es una reunión familiar, muchas veces te pasan el vaso a la mano. Yo recomiendo que ustedes que no ven, pongan su mano así y así le ponen su vaso y lo agarran. No hay problema. Es mucho más complicado hacerle así y que busquen y que lo agarren al momento que hay que agarrarle. Y la otra es, si al principio nos ofrecen algo de tomar, también nos ofrecen la botana, agarramos un puñito y ya lo acabamos. Y la gente empieza a platicar bien a gusto y ya se les olvida que nosotros solos no podemos agarrarle o se nos complica mucho. Entonces, si ustedes ven, por favor intentan de acordarse en un ratito más, volver a ofrecer lo que hay en la mesa. Porque si para nosotros es medio complicado, volver a encontrar la botana que nos ofrecen al principio. Y también ya me tocó en una ocasión, en dos ocasiones, una situación bastante específica. Había una graduación de una de mis sobrinas y estaba la música a todo el volumen. Y yo como no veo, la única información que me llega es el sonido. Yo no puedo leer de los labios de las personas. Entonces, se complicó muchísimo comunicarme con otras personas. Y en cierto punto ya me rendí, ya ni siquiera intenté platicar con alguien. Pero no estaba de mal humor, ni enojada, ni nada. Porque eran circunstancias que no pudimos cambiar nosotros. Lo importante fue que yo estaba ya acompañando a mi sobrina. No fue el momento de platicar. Y hasta que a los demás se les complicó platicar, entonces tampoco hablaron mucho. Es que también hay que entender que no siempre se puede arreglar todas las circunstancias. Y no siempre se va a poder hablar. Y no hay que frustrarse. Eso fue todo para este tema. Ojalá que les sirvió mi experiencia y mis pequeños tips. Y nos vemos aquí el próximo jueves con otro tema. Seguramente interesante. Les acuerdo que pueden mandar sus sugerencias, sus comentarios, sus ideas a mi correo electrónico. Nos vemos aquí el próximo jueves. Bye. Bye.